Hola que tal amigos y bienvenidos a nuestro canal como perros y gatos En el día de hoy hablaremos acerca de la mascota nacional de Japón Se trata de unos perros muy valientes, afectuosos y leales Te presento los Akita Inu Esta raza de perro ha sido principalmente utilizada para la caza Pero también como perro de defensa El adiestramiento de los Akita japoneses debe ser firme Y no está recomendado para dueños que no hayan tenido un perro con anterioridad No son una raza agresiva pero si dominante El Akita japonés es un excelente perro guardián De hecho es un perro que no ladra salvo que tenga una buena razón para hacerlo Por regla general es un perro que se adapta muy bien a la vida urbana Pero necesita espacio y practicar ejercicio con mucha frecuencia En cuanto a su aspecto Los Akita Inu están considerados como perros grandes Pueden llegar a medir más de 70 centímetros Mientras que el color de su pelaje puede variar de blanco a color crema Acabando en rojizos y dorados En cuanto a la altura Los machos pueden medir de 66 a 71 centímetros Y las hembras desde 61 a 66 centímetros El peso de los machos puede llegar desde 34 a 54 kilogramos Y las hembras desde 34 a 50 kilogramos En cuanto al temperamento de los Akita Inu Los Akita Inu son afectuosos, alertas, amigables, dignos, dóciles, leales, receptivos y valientes Dormilones por excelencia Los Akita Inu fueron durante mucho tiempo usados como perros de cacería Y además fueron considerados como perros feroces Sin embargo con el adicionamiento necesario Se convierten en excelentes compañeros y leales Necesitan de un adulto que los domine Ya que de lo contrario será el Akita Inu Quien lleve la batuta de la relación En cuanto a los cuidados de los Akita Inu El Akita Inu tiene un manto corto Rígido y áspero Que necesita ser cepillado al menos una vez a la semana Todo esto para que se mantenga sano Será necesario utilizar un cepillo de púas rígidas Para estos fines Además debes saber que el Akita Inu Es un perro que muda de pelo dos veces al año Y que no debe bañarse salvo que sea estrictamente necesario Ya que su manto tiene impermeabilizante natural Que se puede perder con el agua En cuanto al ejercicio y a la alimentación de los Akita Inu Esta raza de perro Akita Inu Es un perro atlético que necesita ejercitarse de forma constante Y a una intensidad moderada También es recomendable evitar juegos agresivos Sobre todo aquellos que tienen que ver con la posesión Con relación a la salud de los Akita Inu Normalmente los Akita Inu son perros muy sanos Que rara vez tienen problemas de salud a lo largo de su vida Sin embargo las enfermedades que pueden llegar a padecer Los Akita Inus son las propias de la raza de pura sangre grande Como por ejemplo La displasia de cadera y problemas oculares Advertencia Aunque no es muy frecuente Puede mostrarse agresivo con otros perros No es una raza recomendada para dueños primerizos Cuando tengas un cachorro Akita Inu Debes tomar en cuenta lo siguiente Que si hay algo que caracteriza a estos cachorros de la raza Akita Inu Es que parecen pequeños muñecos de peluche La principal característica de los cachorros de la Akita japonés Es que son muy juguetones Por lo que debes tener especial cuidado Si lo tienes en espacios cerrados durante mucho tiempo Muy bien Ahora que ya conoces todo sobre los Akita Inu Me gustaría saber que opinas sobre esta hermosa raza de perros Además te invito a suscribirte a nuestro canal Activando la campanita para recibir notificaciones Cuando subamos nuevos contenidos Muchas gracias por llegar hasta aquí Puedes ver más videos en las cajitas de la derecha o de la izquierda Nos vemos en una próxima Dios te bendiga mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!